Soy Luis González y González, me conocen como Luis G.I.G. y lo que hago soy periodista especializado en tecnología, redes sociales y videojuegos. La verdad es que creo que lo que a muchos están aquí como esto es el interés por la tecnología, lo que hay alrededor de la tecnología y sobre todo la oportunidad de compartir cosas, que creo que es la parte más interesante y disfrutar de una red muy buena. Creo que Campus Party es como una gran plataforma, sobre todo como para demostrar cómo hacer las cosas desde distintos paradigmas, estamos como acostumbrados a hacer las cosas con un mismo enfoque, una misma dirección, un mismo proceso y creo que hay formas distintas. Algunas veces me dijeron que muchas veces no tenías que dar la vuelta en dirección del reloj para llegar a un punto, sino que puedes dar en la dirección contraria y puedes llegar al mismo lugar. Entonces creo que es importante eso y sobre todo creo que es como conocer e intercambiar ideas, creo que es la parte más interesante de todo esto. Sería como el gusto que es la tecnología.